Hola mujeres preciosas, buen día o buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy feliz de poder estar compartiendo un nuevo vídeo con ustedes y en esta ocasión especialmente un vídeo para las señoras preciosas y modernas. Así que si es la primera vez que algunas de ustedes se encuentra con un vídeo de mi canal les doy la bienvenida y les invito a suscribirse. En el vídeo de hoy les estaré compartiendo unas ideas de outfits, ropas y combinaciones para ustedes. Muchos de estos outfits son casuales, informales y cómodos pero también les estaré dejando outfits un poco más formales. He seleccionado unos looks con prendas de jeans porque sé que a la mayoría les encanta esta prenda y que es una de las más usadas. Así que viendo estos ejemplos pueden darse una idea de qué combinaciones hacer y elegir los más adecuados según su preferencia. Realmente existen muchas formas en las que se pueden combinar estos tipos de jeans. La verdad es que muchos de estos looks se pueden copiar con facilidad, no son muy extravagantes o incómodos. Por ejemplo si ustedes tienen jeans manga ancha pueden hacer outfits parecidos a estos ya que estos tipos de jeans están muy de moda este año y además son súper cómodos. Yo espero que realmente les guste estas opciones y si es así no olviden dejar un like que con eso me ayudarían mucho y sobre todo suscribirse al canal para no perderse todo el contenido que tengo disponible para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!